Ahora más, ensalaba, yo voy también hermano desde que inició el culto, dándome de Jehová y de aquí. ¡Gloria a Dios! Si ese cadáver que tienes al lado tuyo no ha sentido nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ojalá cada vez te haya quedado un Eliseo a la par. Eliseo aún muerto, andaba un ciego hasta los huesos. Eliseo aún muerto, la Biblia dice que ya estaban los huesos de Eliseo. Aquellos se retiraron al soldado, medio tocado a los huesos de Eliseo. El hombre se fue, alguien lo había tocado, alguien quiere que tocarlo, alguien quiere que tocarlo. Alguien se bajaba, el choquito va a ser al lado, siendo el poder de ese y este oro. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 Es como la mustión no está en el grito. Hay muchos que gritan pero solo tienen el bozarro. ¡Gloria a Dios! La autoridad no está en el bozarro. La autoridad está que vayas en el secreto. La autoridad es que hay insetenido. Que no suelo con el micrófono a nada. Que no solo con el micrófono se va a ocurrir El verdadero adonador Lo necesito y tu fuese arriba El verdadero adonador El abadio aceptado Al amanecer en el alquero Al amanecer en su trabajo Al amanecer en el izquierdo Exalta el nombre del cordero ¡Aleluya! 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 ¿Será que usted en todo tiempo bendice el nombre de Jehová? ¿Será que cuando su hijo le tiene calentura Y dale las gracias a Dios? ¡Aleluya! 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 Por predicar y si hemos caído mal ¡Aleluya! Y si hemos caído mal ¡Aleluya! Pero con los chuletudos ¡Aleluya! 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 Hermanos que comenzaron a ser confrontadas con el poder del Espíritu Santo Hoy también al terminar el mensaje me dicen una familia ¡Hermano! ¿Sabe cuándo estamos agradecidos con Dios? ¿Sabe por qué? Porque hoy en día hay muchos que solo el grito les han girado Hay muchos que se llaman serpentes cortes pero son costales de hueso El verdadero corte que te cortes se le echa de verde la cabeza Hasta la planta de los pies El verdadero hombre de Dios Tiene que tener la autoridad de Dios Tiene que tener el respaldo del Dios Tiene que la chulita de Dios va a visitarlo Tiene que estar en comunión con Dios Hay muchos que solo les tienen el nombre del que vive Pero está muerto Tiene el nombre del que vive Pero está muerto ¡Aleluya! 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 Porque la carne ya tiene que estar muerta hermano ¿Cuántos de nosotros quiso poner excusa al enemigo? ¿Cuántos de ustedes algunos venían renegando? ¿Y a qué hora vamos a llegar? ¿Y por qué están viajando el viaje a Luciana? Andar con gente renegona no sirve mejor que andar solo ¡Aleluya! Mejor es andar solo Andar con gente que comience a renegada Es mejor ser decidido andar solo Para que queremos que el nombre vega el evangelio Queremos hombre valiente Queremos mujer valiente Hombre que ame la iglesia Hombre que ame la obra Hombre que se pare firme Hombre que marque la diferencia Hombre que ría Habrá Dios más Habrá Dios más Que tus siervos oye Llegar su nombre Osalán aquí le voy a Al poder en el nombre de Jesús Y a su nombre Este gente me juro que el hermano se en el evangelio Gente que porta gorra en mi hija Los pastores conocen su viña Hermano puede hacer esto Hoy no puedo cantar los coros hermano ¿Por qué? Porque fíjese que El problema me tiene dificultad Y decir el salmista Bendeciré a Jehová ¿En qué? ¿En qué? ¿Y qué dice? ¿Su alabanza qué? ¿Y por qué muchos solen los coros? ¡Fuego! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y se revisten Y comienzan a lanzar Y uno dice fuego Ante el fuego encendido Pero ahora En la hora de las palabras Descubrimos que Solo era ti Samente costé Solo era tu No hay necesidad de gritar Dicen las fresas ¡Gracias! 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 ¿Para qué gritan? Dicen las Las babysitters ¡Aleluya! No las mujeres Sino que los hombres ¡Aleluya! ¡Aleluya! Más que Yo tengo bien mis oídos Y creo que no hay necesidad Del grito Aunque se busca estar Agostezando así ¡Aleluya! Imagínense ya viviéramos Princesas del Señor ¡Ay, ay, ay! Ositas Pétalos de rosa ¡Ay! Ustedes peluchitos ¡Aleluya! Ositos ¡Aleluya! Ángeles caídos Amén Dicen las cosas como no saben ¡Ay, el poder de Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué desgracia! El verdadero hombre de Dios La inexecidad que le estén dando el tonito con el dedo ¡Cristo viene pronto! ¡Cristo viene pronto! ¡La iglesia despiértese! ¡Hay un grito de alerta! ¡Cristo está en la puerta! ¡Cristo está en la puerta! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Viva su nombre! ¡Era Manzalaba! ¿Cuántos están esperando el tordero? ¿Cuántos lo están esperando? ¿Cuántos lo están esperando? ¡Va a llamar! ¡Ahí está lo que lo están esperando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aleluya Dios! ¡Se metió el poder de Dios! ¡Se metió el poder de Dios! ¡Se metió el poder de Dios! Y salaba, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor. Y salaba, alaba al Señor, y salaba. Ahí está, ahí está la iglesia, ahí está la iglesia. Por gloria, por gloria. Por gloria, alaba al Señor, alábale, al igual es el Dios. ¡Gloria! 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 con ustedes pascuales, miren lo que Dios está haciendo, en este templo, las almas van a venir, hoy saluda, hay del poder, hay del poder, que es el Dios fuerte, que es el Dios fuerte, hoy saluda, hoy saluda, con gloria, con gloria, con gloria, hay salida, hay salida, las almas que se van a rendir, ustedes necesitan a Cristo, con gloria. ¡Gloria! ¡Gloria tu coño! ¡Gloria tu coño! ¡Gloria tu coño! ¡Acácele al Espíritu bajo! ¡Alaba el Señor! ¡Sinme todo predito a mí, a la felicidad de mi amigo! ¡Hay algo que les sirvió! 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 ¡Orraba el saludo! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Regreso nuestra espera! ¡Oh, gloria! Conectados con gloria, con gloria, con gloria usted es cristiana, muchacha de la vida también con Dios cristiana de pronto, quiero dar por su reconcilio venga, Cristo, venga con gloria, usted quiere reconciliar ese bien con gloria, usted quiere reconciliar ese bien venga, pase al frente o las armas están para Cristo con gloria, el poder de Dios es en Dios el poder de Dios es en Dios venga, venga, venga venga, venga, venga m, venga, m, venga m, venga, m, venga s, m examining siempre las rean siempre las de m bien en la manja sal a ro mi victoria Amén. 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 en los cielos fiel, gloria Y que llega Cristo o ramas al залama o gloria... o gloria Habrá alguien que desea conciliarse mamá No se desconcentre en la iglesia Él está consolando la Biblia Toca espíritu santo Amigos míos fiel amigos Siente el poder de Dios, siente eso que quema tu cuerpo. Siente el poder de Dios, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Siente el poder de Dios, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Si tiene la par un amigo, dígale, para Cristo, para el hombre de Cristo, mira si le queda un amigo a la par, dígale que Cristo lo ama, invita ese amigo que trajo, oh gloria. Oh gloria, 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 oh gloria. y Ayer ven por su vida, cierren sus ojos, cierren sus ojos, pero ven por su vida. Ayer están humillense, cierren sus ojos. Pero antes de hablar por ustedes, quiero saber si habrá alguien aquí más que desea reconciliarse. Habrá alguien más que desea reconciliarse aquí. Amiga que está de chate con él, usted ya es cristiano. Con vestido amarillo, ella ya es cristiana. Aquí está la vida donde están los hermanos que vienen con nuestro hermano Pastor Jaime. Ella ya es cristiana, en el chaleco negro. Ella ya es cristiana, gloria a Dios. Allá atrás habrá alguien más que no sea cristiano. Atrás habrá algún amigo que no sea cristiano. Yo no quiero cerrar este llamado sin antes hacer el llamado a usted. Venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de Cristo. Corra, corra, sea sabio. Sea sabio, escape. Si no han diseñado, pero están bien con Dios, no hay problema. Hay vidas derrotadas. Hay vidas derrotadas. Pero habrá alguna vida que sepa que necesita a Cristo. Que quiera vivir en poste. Creo que ya no hay amigos. Hay atrás. Acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ella también, la que se encarga. Señor. Y los jóvenes también lo van a hacer. Gloria a Dios. El joven que está llorando de cabeza y relleno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que levanten su mano derecha, la que se encarga, la que se tome de pie. Y la iglesia se mantiene en comunión con Dios. Quiero que levanten su mano derecha al cielo. Los que están aquí enfrente se van a reconciliar con Dios y van a aceptar a Cristo. Levante su mano derecha al cielo. Y quiero que repita esta oración. Su mano derecha. Por favor. Y quiero que repita. La iglesia sigue orando al Señor suavemente. Padre nuestro. Repítale en voz alta. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Te pido perdón. Por todos mis pecados. Reconozco, Señor. Que sin ti no soy nada. Aleluya. Gracias, Jesús. Por ver perdonado. Por verme salvado esta noche. Me arrepiento, Señor. De verte fallado. Ayúdame, Señor. A servirte. A guardarme para ti. En paz y en santidad. Ayúdame, Señor. Cada día. Poder perseverar. Amén. La iglesia extienda su mano aquí al altar. Y vamos a orar por ellos. Padre nuestro. Una oración de fe. Aleluya. Amén. Vamos, iglesia. Acuérdense. Cuando está vivo en la iglesia. Gloria. Oh, gloria. Padre. Por todas las estas vidas. Vamos, iglesia. Ayúdame a orar. Oh, gloria. Señor, guárdanos. Guárdanos, Padre. Toma el control. Señor, con el poder de su cuerpo ahora. Sala por el poder de la palabra. Todo el hijo de su cuerpo. Todo el hijo de su cuerpo ahora. Por el poder de la palabra. Salirá. 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 Oh, gloria. Ahí donde está, pon tu mano. Donde está tu enfermedad, pon tu mano. Declarate sano. Por la llaga de Cristo. Vamos, por la llaga de Cristo. Vamos, por la llaga de Cristo. Y yo lo creo, seré sano. Yo lo creo. Tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. Así como el siervo de quien sin tu nombre. Tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. Se va todo de arriba. Se va todo cáncer. Se va todo. Salama. Se llega a los principios. Derrumba a ti. Todo el dolor en la cabeza. Todo el dolor en los huesos. Todo el dolor en el sábado. Alaba. Oh, gloria. Todo el problema en la regalta. Ahora por los predicadores. Todo el problema en la barba. Se va. Hay libertad. Hay autoridad en regalarla. Oh, gloria. Pérez a la batalla. Oh, gloria. Porque van a ver este video. Salirá hacia esos cuerpos. Salirá hacia esos cuerpos. A través de mis maldés. Hay salirá. Hay salirá en esos cuerpos. Se declaramos salirá. Para el poder de la palabra. Oh, gloria. Oh, gloria. Aleluya. Todo el mundo. Yo te doy gracia. Y gracias. Así comienza el corazón. Levante a tus palmas. Démosle gracias a Dios. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, aleluya. Una vez más y gracias a Dios. Oh, gloria. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Estamos invitados ¡Aleluya! A una fiesta hermosa ¡Gloria! Yo soy negando hermosa ¡Oh, Gloria! ¡Que no habrá trigo al! ¡Que no habrá trigo al! ¡Oiga, iglesia! ¡La mora del cordero! ¡Aleluya! ¡Que no habrá trigo al! ¡Aleluya! ¡Que no habrá trigo al! ¡Oh, Gloria! ¡Que no habrá trigo al! ¡Gloria!